Bueno, familia, a las 5 y media de la mañana, haciendo paraditas de rigor en nuestra cafetería de confianza. Nueva jornadita. Yo dormío, si ha llegado a las 5 horas, ¿vale? Locura. Locura, locura, locura. El Shudu igual. Mi niño es el que más ha dormido, porque hoy viene mi niño también. Y viene el Shudu y un suscripto del Shudu con el que hemos quedado. Están terminando de desayunar. Así que nada, vamos a echar la jornadita por derecho, familia. Todo igual. Son las, lo que he dicho, las 5 y media de la mañana. Vamos a manchacar hasta las 5 o las 6 de la tarde, como ayer. Y vamos a ver si hoy quiere dar la cara a algún pescadito. Así que nada, familia. Como he dicho, ahora nos vemos por el pesquero. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola familia, estamos en el pescario que es una montaña que mueve hoy, ¿vale? Y vamos para la zona de Mijas y al final hemos acabado aquí en la escollera en Almadena. Pues al final tenemos al compañero Chudu, hoy hemos venido con un suscriptor del canal de Chudu, Manoel. Manoel, un saludito. Buenos días, vamos a machacar. Vamos tarde, pero no nos van a quitar las ganas hoy, ¿eh? La verdad que hemos venido al final a un pesquero de categoría. Aquí está, fijaros. A ver si tenemos suerte. Yo ya tengo la primera cañita chada y aquí tenemos a los compañeros que ya están terminando. Ahora aquí tenemos a Almoy haciendo ya de la suya. Y nada, voy a encarnar la segunda caña, la segunda caña, perdón. Y vamos a terminar de replantear campamento, familia. Venga, vamos al lío. ¡Gracias! 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 Estamos a las cinco de la mañana y son las siete y cuarto, siete y veinte. Ya está amaneciendo ya, amanecido ya. Así que, a dos cañitas en el agua. Le he puesto, pues a veces, hemorraya o no, dos coreanas que tengo ahí que me sobraron. Y ya después vamos con la artillería pesada. Tenemos rosca, gusana de playa, tenemos el nitaño, tenemos funda, ¿vale? Así que nada, familia. Como he dicho, vamos a terminar el campamento y a darle duro a esta jornadita. Y, como no, siempre acompañados, ¿eh? Esto para aquí. ¿Eh? Esto es lo mejor que tengo yo en el mundo entero. Familia, vamos a disfrutar. I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down Myself down I don't wanna let myself down Myself down No, familia, aquí seguimos Son las... 12 menos 20 de la mañana Ya nos estamos acercando a la hora doradera Aquí tenemos al compañero Manuel Acaba de sacar la cañita Estamos mirando los cebos Yo acabo de sacar la de mi niño Del final Y viene la rosca entera Le he metido rosca de... De esta, de pasta Yo tengo de serrín y de pasta Que no he dicho el cebo de hoy Pero vaya, el cebo es el mismo de la jornada de ayer Susana de playa De la especial Rosca de serrín y de pasta Tita palangre y titas baby De la funda de nuestro colaborador Y aquí seguimos Aquí tenemos al chudu Que no sé qué está haciendo ahí Algo ha hecho ahí ya el chudu Ha enganchado el antuelo, el plomo Algo ha hecho ahí abajo Y nada, ya te digo Yo acabo de sacar la caña Del niño La rosca entera Entera, entera, entera Las otras dos tienen playa puesta Hace un ratito Y nada Tenemos al compañero Manuel Y aquí tenemos El paso estrecho Aquí tenemos al enano este Que ya está aquí haciendo de la suya Y nada Vamos a ver si se nos trae Si hay algún pescadito Vamos a ver si se nos trae Si hay algún pescadito Vamos a ver compañero Meterle un blancocito Ahí cerquita Porque hemos estado metidos Buceando ahí Y cortecito ahí Buenísimo Ahí vaya Está a 20-30 metros De las piedras Y nada Yo tengo aquí mis dos cañas Las dos con playa Como he dicho Y la de mi niño allí ¿Vale? Que tiene el carrete Del sorteo que me tocó Y una cañita Que me han prestado Hasta la semanita que viene Que pillemos la caña Del enano Así que nada Aquí estamos Machacando como dice Nuestro compañero Andrés Vera Machacando por derecho Un saludito Para él y toda la gente De allí de Cádiz Y nada Vamos a ver Hoy el día me gusta más calle La verdad Porque El sitio que estábamos allí Había mucha gente La gente en la playa Bañándose Aunque estábamos en piedra Pero Mucha gente alrededor Y hoy aquí Lo único son los padres Y los padres La verdad que A no ser que te enganchen el hilo A la gente de refilón No nos da muchos problemas Y como las cañas Están aquí cerquita Cha Así que nada Ahora vamos viendo A lo largo de la mañana Familia A ver si hoy Conseguimos sacar A la de la frente amarilla Que mira que condiciones Tenemos Y es que mejor que esto No lo vamos a tener ya El agua caliente Una temperatura Que nos vamos a morir aquí De calor A ver si nos da la recompensa Ya después de dos días Bueno familia Lo dicho Ahora nos vemos en un ratito Bueno Pues aquí seguimos Son las Dos y cuarta de la tarde Estamos en la hora clave Ahí voy con este de ruta Que quiere ir ahí A un riachuelillo que hay De agua dulce Digo venga Hemos dejado las dos cañas preparadas Con playa Está el Shudu ahí Con el compañero Manuel Pendiente de las cañas Tenemos las dos cañitas mías La del Moy La hemos sacado Porque han rocado Hemos partido el plomo En la orilla ya En la piedra Arriba ya Hemos encontrado Toda la pared Pero el plomo no Y la he dejado ahí Sin montar Que no nos vamos a dejar Tanta tarea El Shudu Y de momento Nada Mirad Las vistas que tenemos Una pasada Aquí la verdad Que estamos muy cómodos No nos están molestando mucho Los paddles pasan Pero vaya Los paddles uno Nos molestan Sabes Están respetando Hasta ahora Y nada Mucho calor Mucho Mucho calor Pero bueno Que no se diga Machacando Ya llevamos El fin de pesca entero Sin parar Estaría bien Que no entrara Un pescaíto Y ahora encima Para que entre una dorada Sin estar yo allí Entonces ya hoy Me corto el cuello Y nada Familia Os he dicho Ahora cuando estemos allí Otra vez de vuelta En el pesquero Donde están las cañas Ya vamos grabando Y os vamos enseñando Pero vaya No hay mucho que enseñar Mira como voy Sudando Esto es una locura La cara lo que hace Pero bueno Todo sea por Buscarla Y que topemos Con la gorda Así que nada Lo dicho Familia Te voy ya asfixiado Nos vemos en un ratito Es una locura Bueno, aquí seguimos. ¿Qué hora es? 5 menos 25. Manuel, es una ruina hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? A machacar, machacar, machacar y na, 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 na. No, machacamos desde las 7 de la mañana. Y nada, una picada he visto en todo el día y ha sido aquí el compañero Manuel. Nada más. Y nada, y aquí seguimos. Y aquí tenemos al Chu. Dudu. Escucha aquí que no... ¿Qué es? Que no quiere entrar frente amarilla. No quiere, eh. Está dura la cosa, eh. Está sacando por derecho, chavales. Pero nada, eh. Está muy bien lo que pasa durante la tarde, ¿no, padre? Vamos a hacer las 5 menos 25, ya os lo he dicho. Vamos a ver qué pasa. Vale, nada, no lo tenemos allí. Y nada, aquí estamos. Machacando. Que por machacar no se diga. Pero, macho, ni un pescado. Fíjame, pues no vea. Eso he echado un yodo de no vea, eh. Como decís ustedes, un bastinazo, picha. Desde aquí para los gaditanos. Raúl, la orilla Cádiz, Sur Cáctil. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Vamos allí! Ya vimos, estamos por allí. Machacando con ustedes. Bueno, vamos a ver si quieren tronchar las cañas. Haremos... Un par de horas, como mucho más. No creo que machaquemos mucho más. Vamos ya reventados. Dos días de pesca seguido. Y que nada, si sale algo, ya lo vamos viendo. Sonido de pesca Saldes. Oración de pesca, un par de horas. Tiene unos días 15 minutos. Sonido de pesca, de todas las pesca, unas 5 horas. Sonido de pesca, una vez. Sonido de pesca. Sonido de pesca. Sonido de pesca. Así que es el par de la pesca. Aquí tenemos al compañero Shuru preparado, ahí la tenemos, vamos a ver si repite la picadita. Está, está, yo creo que está el pescado, lo que haya está ahí. ¡No! ¡No jodas! No, 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 no pasa nada, vale, no pasa nada, no pasa nada, bueno, ya esta familia, no ha querido ser, pero mira, parece que va a empezar la actividad, pero ya hemos tenido una buena pica, eh. Venga familia, seguimos. Bueno, aquí el compañero Manuel trae una capturita, vamos a ver que es lo que trae. A ver, que no veo el pescado todavía. Muy, bájate abajo por si lo tiene que ayudar. Está abajo tocando el hilo, espérate, espérate que está tocando el hilo de la roca. ¿Dónde está? Está el hilo aquí tocando la roca, muy. Aquí. Quítaselo de la roca, que mira como está enganchado, cuidado a ver si te va a rebalar, eh. No, que tienes que quitar el hilo que está aquí, mira donde está enganchado el hilo. Corre. Que tiene un pescado y no es, a la que lo va a perder, se le va a roca, no vamos a tener que meter. Ve quitando el hilo despacito de ahí de la piedra, mira. Arriba de la piedra aquí, mira. Vamos a ir, aquí. Está ahí el hilo, ve quitándolo despacio. Venga. Sí, quédate ahí. Ahí viene un pescado, eh. O no, es que no veo. ¿Eso está recogiendo? Ciérrale, esto no está recogiendo, no viene, eh. Tío, a que me caigo. Sí, vamos, que nos va a alegrar, tío. Yo me voy a quedar aquí, por si se engancha otra vez el hilo. Está ahí, está ahí, está ahí ya. ¿Está el pescado ahí o no? No, yo veo el hilo, nada más. El pescado no lo veo, eh. No. Está enrocao, ¿no? Sí, que está enrocao. Sí, que está enrocao, ¿no? Sí, que está enrocao. Voy a mirar, a ver si... ¿Tú te vas a meter? Pues venga, despacito, pero tú no vas a hacer pie ahí, muy. ¿Dónde está, papá? Ahí delante, está ahí delante el hilo. Yo creo que tú no vas a llegar ahí. Chudo, ven. No, no, está enrocao ahí delante, Chudo. Vente, porfa, graba con mi móvil que está grabando. Está aquí delante, Moy. No vas a llegar. Sarte, churra. Este es mi compañero, Moy, que le va a tocar meterse. No, no tire del hilo, eh, Moy. Bueno, chavales, una picada ahí que ha tenido el compañero, Manuel. A veces que está enrocao. Y ahí va el mini, Moy y el Moy. Señores, ahí te di la caída del compañero, Moy. Eso, es grande, ahí voy. Venga, vamos ahí. A ver si sacamos aquí el pescado, todo. Trabajo en equipo, chavales. Uy, que me voy a caer yo también, al final. Lo tiene ahí. Lo hay, mira. Está suelto, está enganchado todavía. Está enganchado. Está en la gorda esa. Ahí, Moy, ahí abajo. Venga, eh, que tenemos trabajo en equipo. Cuidado, eh, no vaya a tirar, eh. Descensa. Suelta ahí, lo que está muy tenso. Suelta ahí, lo que me va a pegar un latigazo, me da miedo. Eso, eh. Es... Y López. Las alegrías de las escolleras. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no, chavales? Esto está interesante la cosa. No sabemos qué es lo que es. Argo hay. Lo que no hay. Y hay un pescado enrotado. Venga, pues voy, para abajo. Usted, para abajo. Yo he mirado y he visto algo. Ten cuidado, ten cuidado que te vas a caer. Te vas a caer, ten cuidado. Venga, vamos. Yo, qué cosa más rara. Cuidado, ¿qué está? Vamos a ver lo que pasa, ¿no, chavales? El móvil se acaba de meter para abajo. Y el móvil ha vuelto a salir. Recojo un poco, que está la cola rata aquí. ¿Qué va para el lado, Moí? Aquí, mi tío, mira. Venga, vamos, vamos. Aquí hay un pescado gordo que hay, eh. Claro, venga, vamos, vamos. Vale, suelta a hilo. Oye, que te va a coronar. Te va a coronar. Vamos ahí. ¿Qué pasa, Moí? Te va a quitar el pescado. Te han agachado la mola. Con la cara. ¿No puede ser con qué? Te han agachado. Bueno, chavales, lo vamos de aquí. Si sale algo, por dos horas o cinco grabando. ¿Vale, chavales? Bueno, seguimos. Ya está, tirando. ¿No puede ser? Sí, sí. Aquí hay algo enrojado. Escucha, me hace que yo me meta a levantar la piedra o qué? Pero cuando yo me meta, eso va a ir para afuera. Sí. 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 Bueno, ahí tenemos al Moí Padre y ahí el Moí Hijo. Eso es, los dos iguales, que les gusta el agua. Mira el anzuelo, ¿dónde está? En agachado. A una niña, aquí, mira. Mira qué paranoia. No tire, ¿eh? No vaya a tirar que estiría, ¿eh? Bueno, lo mismo. Si van a salir algo, chavales, seguimos. Cebo autóctono de la zona. Gusano de Canutilla. Mira qué gusano. Gracias por ver el video Bueno familia, con esta magnífica vista nos vamos a despedir ya de esta jornadita de hoy No ha podido ser, machacamos, estamos machacando a tope, no hemos parado Pero bueno ya está, ya volveremos la semana que viene Nada lo he dicho, está pasando gente Que ya volveremos la semanita que viene Una nueva jornada Y machacado, vamos a salir a las 5 de la mañana de la casa Son las 7 y algo de la tarde, no son todavía pero vaya casi Y nada ya vamos a recoger Ya tengo medio campamento desmontado, vamos a empezar a desmontar las cañitas Y nada, por aquí Manuel Todo un placer haberte conocido Totalmente, un disfrute pero día duro, duro Un día muy duro eh Manuel Pero bueno lo hemos machacado por derecha Bueno se ha intentado, he apuntado a punto a punto pero... Nada, la próxima es más y mejor Aquí el compañero Manuel Por aquí tenemos al mariscador Hoy Nos despedimos Hasta la semana que viene ¿no? Adiós Adiós, un saludito Chudu ¿Qué padre? ¿Cómo hemos batallado? No ha habido manera Pero la hemos echado a la jornada por derecho Eso es Así que nada Y la esperanza como yo digo Ya está Nunca se pierde padre Eso es Pues bueno Familia lo dicho Con estas imágenes Espero que se me vea bien Nos vemos en la siguiente jornada Tengo dos vídeos pendientes El de hoy y el de ayer Así que a darle duro Eso es ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.